Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrar, pues, gastando al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si del casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú crees que esto es muy normal Y tú crees que esto es muy normal Todos los ilusiones, vagabundos Que saltan con alfonsor Y no crees que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú crees que esto es muy normal Te enamoró Te enredas por las noches Entre historias que nunca tiene al final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Yo también Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti No ha cambiado nada en mí sin ti Aunque me haces mal Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón es bailar Mi corazón es bailar el olor Cuando evita que le haces a tu venir Acostumbrar, pues, gastando al amor Te no logres Yo nunca estaba así Así de casualidad Te des llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú crees que esto es muy normal Te enamoró Todas las ilusiones Cuadrabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú crees que esto es muy normal Te enamoró Te enredas Por las noches Entra y escondas Que nunca Tenía el final Te carteros En todo de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas En todo de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas En todo de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Papá, ¿has venido? Claro, hijo